Buenos días, brillitos. ¿Qué tal dormiste? Me alegro. Ya está el desayuno. Los chicos están afuera entrenando. Bueno, Inusuke está entrenando. Zenitsu está buscando la oportunidad de acercarse a Nezuko. Yo quise quedarme contigo un poco más. Temía que te sintieras mal si te despertabas sola. Parece que tuviste un buen sueño. Mientras dormías no dejabas de sonreír. ¿Eh? ¿Que si dijiste algo mientras dormías? Bueno, nada importante. ¿En serio quieres saber? Eh... Eh... De... Decías... Decías mi nombre entre sueños. Espera, brillitos. No te sientas mal. En serio no me molesta. Solo me sorprendí, pero... Pero también me hizo feliz. Si sonreías mientras decías mi nombre, significa que poco a poco voy ganando tu confianza y eso... me hace feliz. Te confieso algo. Yo... Yo también... Soñé contigo. No recuerdo del todo lo que soñé. Lo que sí recuerdo es que te veías muy linda. Parecías muy feliz. ¿Eh? ¿Por qué te sonrojas? ¿Por qué te sonrojas? Yo también estoy sonrojado. Con razón siento caliente las mejillas. Me da algo de vergüenza, pero yo también sentía mucha alegría de acompañarte en el sueño. Voy a llamar a los chicos para desayunar. Ahora vuelvo. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Muero de hambre! ¡Por fin! ¡Muero de hambre! Oye, ¿podrías comportarte? Esa es más relajada. Eso es bueno. Yo la veo igual de pálida. Nadie te preguntó, tú sigue tragando. Es increíble. Es increíble. En fin, hoy descansaremos. Sería agradable pasear un rato por los alrededores sin alejarnos tanto. ¿Qué opinas, Brillitos? Genial. ¿Quieres acompañarnos, Nezuko? Ajá. Bien. Chicos, ¿quieren acompañarnos a...? ¡Claro que quiero! ¡No me gusta estar sentado como el pollo! ¡Yo no estoy sentado todo el tiempo! ¡Y deja de llamarme así, jabalí! Como sea, yo también iré. Eh... Bien. Después del desayuno iremos. Hoy es un gran día. Te ves más alegre, Brillitos. Me gusta verte así. Por cierto, ¿cómo sigues de tu pierna? Veo que te sigue costando caminar. Te gusta mucho hacértela fuerte. Ven. Te ayudo. No quiero que te sobresfuerces. Listo. No quiero que pienses que te considero débil. Después de todo, una lanza atravesó tu pierna y aún así luchaste por sobrevivir. Eres más fuerte de lo que crees. Pero tampoco quiero que te lastimes al caminar. Descuida. El médico dijo que dentro de poco volverás a caminar con normalidad. ¿Sabes? Me hace feliz que estés familiarizándote con nosotros. Nosotros te consideramos alguien importante. Y eso incluye a Inuski, aunque le cueste admitirlo. Incluso si fueron unas difíciles circunstancias. No dejo de pensar en lo afortunado que soy de haberte conocido. ¿Eh? ¿Que soy muy amable? Lo digo en serio. Eres inteligente y una gran persona. Te esfuerzas porque crees que puede ser una carga para nosotros. Pero es todo lo contrario. Nos gusta ayudarte. Además, Inuski te tiene mucho cariño. Y... Eh... Yo también me he encariñado mucho contigo. Te entiendo. Pero hay que admitir que tiene un rostro muy lindo. ¿Eh? ¿Que tiene un rostro más lindo que el tuyo? Pues personalmente no lo creo. Tu cara me gusta mucho. Es bonita. Eh... Quiero decir... Eh... Jejeje... He vuelto a hablar sin pensar. Pero lo digo en serio. Me gusta mucho tu cara. Es bonita. Es el rostro de una persona increíble. ¿Eh? ¿No te gusta tu cara? ¿Por qué? Oh, ya veo. Lo dices por tu color de piel. Pero eso no te define. Entiendo que a lo largo de tu vida, las personas te han atacado creyendo que eres un demonio. Pero quienes están mal son ellos. Se dejan llevar por el miedo sin siquiera darse el tiempo de conocerte. Y eso no es justo. Te han hecho pasar momentos muy difíciles. Pero ya no estás sola. Nosotros te protegeremos de todos aquellos que quieran lastimarte. Oye, Gompanchiro. Que no soy... No importa. ¿Qué sucede? ¡Préstame un rato a la brillosa! ¿Eh? Cargarla es un buen entrenamiento para mí. Desde que comencé a correr cargándola me he hecho más fuerte. Eh... Inusuke, no creo que... ¡Aquí voy! ¡Espera Inusuke! ¡Me haré más fuerte! Creo que en el fondo, Brillitos ya se acostumbró a que Inusuke la use para entrenar. ¡Qué irrespetuoso! ¡A una dama nunca se le debe tratar así! Oye, Tanjiro. Mi pequeña gorrión me informó que... Ubuyashiki nos convocó a una junta con los pilares el día de mañana. ¿Será buena idea llevar a Brillitos? Mi cuerpo también me lo mencionó. Y lo estuve pensando por un buen rato. Y la verdad es que no quiero dejar a Brillitos. ¿Seguro? Quizás ella esté más segura aquí. Sí, tienes razón. Una parte de mí me dice que lo mejor es que Brillitos se quede. Pero la otra parte... No quiere dejarla. Estos pocos días que hemos estado con ella... Me he dado cuenta de lo cercano que te has vuelto a Brillitos. Me gusta pasar tiempo con Brillitos. Yo... ¿Crees que sería egoísta de mi parte decidir llevarla? Supongo que yo tampoco la quiero dejar aquí. También me he encariñado con ella. ¿Tú qué dices, Nezuko? ¿Ustedes creen que Inusuke acepte que la llevemos? Pues a lo que noto, él también se ha encariñado con Brillitos. Así que dudo mucho que se niegue. Vamos a llevarla con nosotros, Tanjiro. No... No creo que sea correcto dejarla. Incluso si es seguro para ella. En ese caso... Le diré que venga con nosotros. Esta tarde lluviosa se siente muy bien. ¿Verdad, Brillitos? Sí... A mí también me gusta el sonido de la lluvia. Me relaja. Y ese olor a tierra mojada... Es muy agradable. ¿Te gusta mojarte en la lluvia? Sí, a mí también me gusta correr en la lluvia. Solía jugar con mis hermanos bajo la lluvia. A mi madre le preocupaba que nos enfermáramos. Pero es que cuando estás bajo la lluvia... Es como si tus preocupaciones se fueran. Nos sentíamos llenos de vida. Ya veo. Así que tú también solías jugar con tus padres bajo la lluvia. Brillitos... Eh... ¿Te gustaría salir en la lluvia? Eh... Jeje... Pareces emocionada. Ven... Te ayudaré. Vamos afuera... Vienes con nosotros, Nezuko? Muy bien. ¡Vamos! Vaya... ¡Qué bien se siente! ¿Te gusta, Brillitos? Jejeje... A Nesuco le gusta mucho. ¿Eh? ¿Segura? De acuerdo. Estaré cerca de ti por si te llegas a caer. ¡Wow! ¿Estás bien? Eh... Lo siento. Espero no incomodarte. No pensé... Lo único que tenía en mente era sostenerte. Perdón. ¿En serio no estás molesta? ¿Por qué me abrazas de pronto, Brillitos? Brillitos, hay algo que he querido hablar contigo. Verás, hay alguien que nos convocó a una junta con los pilares. Es una persona muy amable. Los chicos Nesuco y yo tenemos que ir y... Yo... Este es el lugar más seguro. Quiero que estés a salvo. Pero al mismo tiempo no quiero dejarte. Me encantaría que vinieras con nosotros. Pero me preocupa que sea muy arriesgado para ti. No quiero separarme de ti. Pero tampoco quiero ponerte en peligro. Lo he hablado con los demás. Y a ellos les agrada la idea. De que vengas con nosotros. Yo quería saber... ¿Qué piensas tú? ¿Qué? ¿En serio quieres venir con nosotros? ¿Incluso si es peligroso? Temía que dijeras que no. Es decir, quiero que estés a salvo. Pero... No quiero dejarte. Quiero... Pasar más tiempo contigo. A pesar del cielo nublado. Hay una maravillosa luz que te rodea. No es solo el brillo de tus ojos. Es toda tu persona. ¿Adivina qué, Nesuco? ¡Brillitos vendrá con nosotros! ¡Nosotros! Oye, brillosa. ¿Dónde está Gompanchiro? ¡Dah! ¿Para qué rayos sale con el cabeza de pollo? ¿Por qué rayos te ves tan feliz, brillosa? Siempre que estás con Gompanchiro sonríes. Eres rara. Oye, ¿sabes pelear? ¡Pelea conmigo! ¿No sabes pelear? ¡Niña débil! Todavía no te recuperas de la pierna. Han pasado dos días. ¡Qué aburrido! ¡Recupérate ya! Eres muy indefensa. Te enseñaré a pelear. No hay nadie mejor que yo. Para entrenarte. Gompanchiro es muy amable. Y el cabeza de pollo muy tonto. No te estoy preguntando. Te estoy ordenando. Te enseñaré a pelear. Así te harás más fuerte lo que amará más fuerte a mí cuando te tenga que cargar. ¡Está dicho! ¡Vamos afuera! ¡Ya dejo de llover! ¡Muévete, brillosa! Primero te enseñaré a defenderte. Con lo débil que eres, un demonio podría atacarte. Y eso sería una carga para nosotros. Así que esfuérzate y no me hagas perder el tiempo. Haz lo que te diga y aprenderás a pelear. ¡Qué débil eres! Siempre he sido el mejor. ¡Levántate! ¡No hemos terminado! ¡No puedes pararte! ¡Qué rápido te cansas! ¡Pero el entrenamiento no acaba aquí! ¡Serás el costal que me ayudará a ser más fuerte! ¡Vamos! Hola, brillitos. Lamento despertarte. Es hora de la cena. Veo que estás muy cansada. Inuska me dijo que te está entrenando. Parece muy orgulloso por eso. Le dije que no te presionara. Aún te estás recuperando de tu pierna. ¿Él te dijo que si no te volvías más fuerte serías una carga? Y no es que nunca has sido buena para expresarse. Pero aunque no lo creas, él también se preocupa por ti. En el fondo es buena persona. Brillitos, tú nunca serás una carga. Porque todos hemos notado lo mucho que te esfuerzas por hacer las cosas por ti misma. Sabemos que quieres volverte más fuerte. Pero no debes sobreesforzarte. Yo no quiero que te pase nada. ¿Eh? ¿Que tampoco quieres que me pase nada por protegerte? Yo realmente no quiero preocuparte. Te has vuelto muy importante para mí. Bueno, para todos nosotros. Si crees que Inuska te entrené, no te detendré. Solo, por favor, quiero que te cuides. Si llega a suceder cualquier cosa, no dudaré en protegerte. Ah, quiero decir que no dudaremos en protegerte. Ven, vamos a cenar. Brillitos, por fin despiertas. Ven, siéntate conmigo. Estos platillos están riquísimos. Come más brillosa, tu cuerpo es muy débil. Oye, no digas eso. Ella está bien tal y como está. Claro que no. Claro que no. Apenas aguantó diez lagartijas. Debe ser paciente con ella. Nunca ha entrenado. Zenitsu tiene razón. No debes presionarla. Apenas está mejorando de su pierna. Ustedes la están mimando mucho, pero yo la haré realmente fuerte. Me volveré su maestro y seré reconocido por todos. Vaya, qué loco. Descuida, Brillitos. Come con tranquilidad. Mañana nos levantaremos temprano. Así que procuren cenar bien para tener un buen sueño. ¿Cómo les explicaremos lo de Brillitos? Ellos no saben que la llevaremos. Les diremos la verdad. Puede que nos regañen, pero sigo pensando que llevarla es lo correcto. Espero que nadie la quiera atacar pensando que es un demonio. Bueno, algunos aún están a la defensiva con Ezuko. Si el patón la ve, seguro se dará cuenta de que es humana. Será compasivo. Me preocupa un poco que Sinazugawa la haga sentir mal. Ya sabes, con el temperamento que tiene. Descuida. Si se mete con Brillitos, la defenderemos. Aunque me aterra un poco ese tipo, pero lo intentaré. ¡Ja! No das más miedo que yo. Él es aterrador. Tú eres raro. Y tú tienes cara de niña. ¡Mira quién lo dice! Recuerden que tenemos que comportarnos en la cena. ¡Él empezó! Ah, siempre lo mismo con ellos. Descuida, Brillitos. No dejaremos que nadie se meta contigo. Ah, ¿qué pasa, Brillitos? ¿Te duele la pierna? Entiendo. Tienes frío. Ven. Puedo abrazarte si quieres. No te preocupes. No te preocupes. No tengo ningún problema. Ven. Sí, está volviendo a llover. Por eso es algo de frío. Espero que no te sientas incómoda. No te preocupes. ¡Qué bueno! Puedes abrazarme si quieres. Realmente no me molesta. Quiero que estés bien. Lo siento, es que eres muy suavecita Me gusta mucho tu mirada Pareces una persona distante Hasta que se te conoce como se debe No sé por qué, pero me agrada eso de ti Por cierto, brillitos, sabes que tengo un buen olfato, ¿cierto? Espero que no te incomode que diga esto, pero me gusta tu aroma Sí, tu fragancia me recuerda a ese encantador aroma de la tierra mojada Es relajante y me hace feliz Es difícil de describir, pero al sentir tu aroma me hace querer estar más cerca de ti La verdad es que desde que empezamos a convivir me he sentido extraño Cada momento que paso contigo es único Son momentos que no quiero que acaben Nunca antes me había sentido así Pero me gusta sentirme así Aunque desconozco este sentimiento Me gusta Lo sentí especialmente al saber que mañana Tenemos que ir con los pilares Tenía miedo de dejarte Yo no quiero separarme de ti Quiero protegerte y estar contigo Mientras te estás volviendo más fuerte ¿Tú también sientes lo mismo? ¿Y conoces este sentimiento? ¿No? Supongo que tampoco lo has sentido antes, ¿verdad? Pues sea cual sea Me gusta Me siento feliz cuando lo siento Me siento feliz cuando estoy contigo No nos conocemos lo suficiente, pero Te has vuelto muy importante para mí, brillitos Sí, debemos dormir Pon tu cabeza en mi pecho No, estarás más cómoda Dulces sueños, brillitos Buenos días, Nezuko ¡Tanjiro suertudo! ¿Qué pasó, Zenitsu? ¿Cómo pudiste? Yo pude haber abrazado a brillitos de ese modo ¿De qué ha...? Oh, cierto que nos dormimos abrazados ¿Dormiste bien, brillitos? ¡No es justo! No me malentiendes, Zenitsu Es que ya tenía frío ¿Por qué no me lo dijiste a mí, brillitos? Yo no hubiera dudado en abrazarte Te considera raro El raro eres tú Brillitos, no me digas que te gusta Tanjiro Espera, Zenitsu, la pones nerviosa Además, ¿cómo crees eso? No le gusto Seguramente no quería interrumpir tu sueño Brillitos es muy amable Oh, ya veo No entiendo nada Chicos, tenemos que desayunar Recuerden que hoy iremos con los pilares Por una parte estoy feliz Porque volveré a ver a Shinobu Pero los pilares me dan miedo A mí me da igual Brillitos, ¿quieres esperar aquí Mientras nosotros nos encargamos del desayuno? ¡Espera! Si la sigues tratando así La volverás más débil de lo que es Brillosa me acompañará a correr ¿A correr? Pero... ¡No hay tiempo! ¡Vamos, brillosa! ¡Tu entrenamiento debe continuar! Eh... Eh... Brillitos se ha acostumbrado definitivamente Que no es que la use como costal Oye, Tanjiro Noté algo curioso ¿De qué hablas? Cuando le pregunté a Brillitos si tú le gustabas Ella se sonrojó Y parecía no saber qué decir Eso es porque le dio vergüenza que le dijeras eso Pero yo no le gusto Si no le gustaras No habría tenido que sentir vergüenza Simplemente negarlo Pero... No lo negó Yo... Realmente creo que le gustas Por eso te despertó a ti cuando tenía frío Quería que tú la abrazaras Creo... Creo que te estás confundiendo Solo se acostumbró a que yo la cuide Ninguna mujer te pide que la abraces de manera tan íntima A menos que le gustes Eh... No lo sé Es decir Me gusta estar con ella Pero... No sé si eso significa que me guste Piénsalo bien No sería lindo para ella confundir tus acciones Sé que todo lo que haces por ella Lo haces con buenas intenciones Solo digo que si Brillitos no te gusta No debes ilusionarla Yo... Tengo que pensarlo Nuno de los dientes L passing Me gusta Me gusta Más Más Me gusta Gracias.